Música Tienes razón Siempre Tienes razón Profesor, me alegro de verla Y yo a usted, gracias a Merlin que está en una pieza Escuché sobre el ataque Trolls en Hotsmith Señor, los trolls llevaban armaduras Tenía un brillo oscuro Como el del collar del dragón Plata de duende Runrock la usó para controlar al dragón Pero, ¿cómo? ¿Y por qué envió trolls a...? Estaban allí por mí Escuché a Runrock hablando con Victor Rookwood ¿Ranrock estaba en Hotsmith? ¿Con Rookwood? Los trolls fueron la distracción de Runrock Para que Rookwood pudiera llegar a mí Y lo habría hecho si Sirona Y los clientes de las tres escobas No hubieran intervenido Estas son malas noticias Si los duendes de Runrock Y los magos tenebrosos lo buscan Deben querer lo que hallamos en la cámara A propósito de la cámara ¿Cree que Runrock esté trabajando Con alguno de los duendes de Gringotts? No lo creo Los duendes de Gringotts No suelen ser los seres más amigables Pero tienen un gran sentido de la integridad No Me atrevería a decir Que luego de lo que le pasó al pobre banquero Los duendes de Gringotts No siguen a Runrock A propósito de la cámara ¿Cree que Runrock esté trabajando Con alguno de los duendes de Gringotts? No lo creo Los duendes de Gringotts No suelen ser los seres más amigables Pero tienen un gran sentido de la integridad No Me atrevería a decir Que luego de lo que le pasó al pobre banquero Los duendes de Gringotts No siguen a Runrock Van tras el guardapelo Dijo que encontró algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Cuando la leí Apareció este mapa Astuto encantamiento Es un mapa de Hawars Eso es seguro Pero no sé a dónde conduce Lleva a la biblioteca A la sección prohibida Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia en el mapa Sospechaba que usted vería algo ¿Nos vamos? Aprecio su entusiasmo Y estoy ansioso por descubrir Lo que hallaremos ahí también Pero... Sí, nuestra experiencia en Gringotts Me enseñó algo Ni hablar de lo ocurrido con Miriam Es que nuestro camino es muy peligroso Quisiera que trabajara con la profesora Hecat Un poco antes de proseguir Pero señor, ¿qué peligro puede tener la biblioteca? Podríamos estar buscando un libro Quizás solo estamos tras un libro Pero deberíamos prepararnos para lo que sea Una vez que haya pulido más su magia defensiva Venga a verme Le diré a la profesora Hecat Que le espere Que le espere ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.